El humor en la Teletón habría perdido a Stefan Kramer. La carta asegura que las 27 horas de amor tendrían para sacar carcajadas por montón, no estaría dentro de los números que se presentarían debido a que no fue invitado a la cruzada solidaria. ¿Qué habrá sacado al imitador del show de la Teletón? Intrusos. Si querían ver parte de los nuevos números de Stefan Kramer en la Teletón, se tendrá que quedar con las ganas. Así es, ya que el imitador nacional no estaría en los planes de la maratón solidaria conducida por Mario Kreuzberger. Teorías de su bajada del evento hay muchas. ¿Qué va a pasar con Kramer para estar presente? Porque dicen que está como el gana ausente de esta jornada. No, yo creo que eso lo ve Vicente Sabatino. ¿Se cree que va a participar o no? Yo creo que sí. Una de las teorías del por qué Stefan Kramer no estaría en el show de la Teletón sería que el éxito de su película, Stefan vs. Kramer, no le dejaría mucho tiempo disponible para estar en el Teatro de Teletón. O también porque sus múltiples giras lo dejarían sin el tiempo necesario para preparar el show. Pero al parecer, su imitación en la pasada a Teletón sería la piedra en el camino que dejaría a Stefan Kramer fuera del show. Mi tutor, mi ancla, mi timón, mi timonel, mi red bank. Si yo, usted ve que la estoy c******, me hace un gesto y voy a parar inmediatamente. Hágame uno solo nomás, perrito. Y el presidente se hizo presente, había más autoridades y eso fue como una patada en la guata para el segundo piso de la moneda, que es el lugar donde se toman las grandes decisiones. Sonó el teléfono Jimena Casarejo y quería la explicación. Estaban muy, muy molestos en el gobierno. Tanto la UDI como el RN, toda la derecha presentó sus quejas. Fue realmente fuerte para don Francisco. Al parecer, esa sería la razón que más peso tiene. La risa del público, menos del presidente, habrían dejado algo duditativos a los organizadores de la Teletón para contar nuevamente con el imitador. No lo sé, no lo sé. Yo creo que va a estar. ¿Por qué no va a estar? No tenía idea de que no va a estar. Qué pena, porque Kramer siempre es un aporte. Chuta, él tendrá sus razones. Acá uno actúa como uno quiere o puede. No puedo hablar por Kramer, pero lamentable, porque me encanta Kramer. Una lástima, yo creo que Kramer aporta algo que es exquisito, un poco de frescura, simpatía. Por lo menos en los años que estuvo, la verdad que nos reímos bastante. Debe estar contemplado y si no está es porque a lo mejor está de gira. Por lo menos en la reunión no se le mencionó, pero espero que sí, porque contar con su talento es importante. Y ahora, ¿quién podrá reemplazarlo? Al parecer, la producción ya tendría un reemplazo entre ceja y ceja. Así es, la marioneta que se hizo conocida en un programa de televisión y por su altercado con chispa en la casilla, sería la nueva apuesta de la producción para igualar o mejorar el registro de risas en el teatro de Letón. Pero para quienes estaban algo apenados por la bajada del show de Kramer, habría alguna esperanza, ya que los deseos de ayudar a la cruzada solidaria por parte del imitador siempre han estado. Por eso, podría dar una sorpresa y sumarse al show a último minuto. Habría que esperar si al final veremos sus imitaciones en la teletón o solo nos quedamos con las ganas.